Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy fue lanzado iOS 13.1.2 y iPadOS 13.1.2. Esta actualización es para solucionar algunos errores que teníamos en iOS 13.1.1. Y el día de hoy ya tenemos iOS 13.1.2 para corregir algunos errores basados en las copias de seguridad de iCloud, otro que era en la aplicación de la cámara, que cuando la abríamos se quedaba en negro y teníamos que reiniciarla. Y como cualquier otra actualización, también ayuda para mejorar la estabilidad y el rendimiento de tu iPhone. En este video les voy a platicar todas las novedades que trae esta actualización. Esta actualización pesa 78.1 megas en mi iPhone 11 y en mi iPhone SE 2.78 gigas. El peso de la actualización depende de tu dispositivo y de la versión en la que estés. Aquí en las notas dentro de la actualización nos menciona qué es lo que corrige esta actualización. Uno de ellos es que resuelve varios problemas en el respaldo de iCloud, porque se quedaba la barrita de progreso después de que la copia de seguridad ya se había cargado. También soluciona un problema de que cuando entrabas a la cámara se ponía en color negro y no funcionaba correctamente, así que cada vez que nos aparecía esto teníamos que reiniciar la aplicación, pero en esta actualización ya se corrigió este error. También soluciona el error con la linterna que no se estaba activando. Otro error era en la calibración de la pantalla y el que no se podían ejecutar atajos desde HomePod. También varias personas estuvieron reportando que en algunos carros al conectar CarPlay se desconectaba constantemente. Estas son todas las correcciones de errores que trae iOS 13.1.2. En iPadOS 13.1.2 corrige errores y mejora la estabilidad en general. Y en las notas menciona también que soluciona el problema de atajos con el HomePod, igual que en iOS 13.1.2, y que también soluciona el error del respaldo de iCloud, que les acabo de mencionar anteriormente, donde se queda la barrita de progreso después de que la copia de seguridad ya se ha cargado. Yo estoy muy sorprendida que Apple está lanzando tantas actualizaciones. Se suponía que esto debió de haber quedado resuelto, o al menos sin tantos errores desde que se lanzó iOS 13. Apenas el viernes se lanzó iOS 13.1.1 y hoy ya tenemos iOS 13.1.2. Pero bueno, ya con estas actualizaciones ya están corrigiendo todos los errores. Así que yo te recomiendo que si tienes algún tipo de error de los que mencioné anteriormente, debes actualizar iOS 13.1.2. Esto lo puedes hacer entrando a los ajustes, general, actualización de software, y aquí puedes instalar la actualización. Esta actualización no trae nuevas funciones, solamente corrige errores, mejora la estabilidad y también el desempeño del teléfono. Platíqueme en los comentarios qué errores tuvieron ustedes en iOS 13.1.1. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.